Quiero decir unas palabras, porque la grandiosa voz que tenemos aquí al lado se nos va, 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 se me va. ¿Por qué, Paulita? Bueno, no quiero reexercar mucho tiempo, la señorita se va por proyectos personales en Buenos Aires y demás, así que le queremos agradecer y hacer este pequeño presente de parte de toda la banda. Gracias a todos, la verdad, estamos siendo cantos y todavía no hemos encontrado una voz como la de la señorita acá, impresionante, de parte de toda la banda. Bueno, que linda, la verdad que no me lo esperaba, ni no me esperaba. Hablo todo así como de Nacho, Claudio, porque la verdad que estoy muy emocionada. Esperé este último día, hace tres meses que lo vengo esperando y quiero agradecerle a toda la gente que nos ha seguido estos nueve meses. La verdad que estar en esta banda ha sido una gran enseñanza para mí y para mis pequeñas y cortitas carreras que tanto vamos a hacer, que es cantar. Así que se lo dedico a este último show a mi mamá y a toda la gente, a mi tía, a la camarógrafa oficial de la banda, filmadora, todo ahí. Y a toda la gente, a todos los bailarines grandiosos y magníficos que nos han acompañado siempre. He visto a Huito, he visto a Dari, he visto a un montón, pero bueno, ahora con los nervios no me sale. Así que quiero agradecerles. Sé que somos, no hemos llenado este salón, pero sé que en algún momento Bachata Nova lo va a llenar y sé que va a ser gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias, ¿eh? ¡Hasta la próxima! No me gustó, no me gustó, no me gustó. No me gustó, no me gustó, no me gustó. No me gustó, no me gustó, no me gustó. No me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó. No me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó. No me gustó, no me gustó, no me gustó. No me gustó, no me gustó. No me gustó, no me gustó, no me gustó. No me gustó, no me gustó.